Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo tení Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo dueño Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero así tal como aquí En la boca se dará sabor a mí No pretendo ser tu dueña No pretendo ser tu dueña De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero así tal como aquí Pero así tal como aquí